Si cuando vas a abrir Corel X7, en realidad es Corel 17, te aparece este aviso de software ilegal y que se ha desactivado su producto, te voy a mostrar cómo quitarlo. Primero vamos a cerrar de vuelta, ya me he cerrado de tareas porque si no no me deja. Voy a buscar Corel y finalizar la tarea. Antes de realizar la limpieza del registro, que es básicamente lo que vamos a hacer, vamos a desconectar internet, ya sea de wifi o también del cable de red. Físicamente acabo de desconectar, ustedes ven ahí que ya no está conectado a internet. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar el registro. Entonces buscamos en el menú de Windows, herramientas administrativas. Vamos a editor del registro. Y aquí, mucha atención, tienen que buscar la clave del registro, current user, esta. Tienen que buscar software, la subclave software, y aquí tienen que buscar la que dice Corel. Lo que van a hacer es directamente eliminar esta carpeta, esta subclave del registro de Windows. Lo pueden hacer con clic derecho o también con la tecla suprimir del teclado. ¿Está seguro que desea eliminar permanentemente esta clave y todas sus claves? Esto lo único que hace es borrar el registro y nos va a permitir, y aquí la clave antes de conectar internet, todas las veces que quieran abrir Corel, les recomiendo desconectar internet. Así, cuando aparezca este aviso, que es solamente el de la cuenta de Corel, le pueden cerrar. Y en ese momento se va a abrir sin problemas el Corel. Reitero esto, corre para Corel X7 en su versión instalada en Windows 10. ¡Suscríbete al canal!